Bueno, nos vamos con la gracia, vamos, con información, dale. Estamos llamando a Madonna, pero... Sí, sí, llámela. Nunca lo voy a llamar a Obama, llama a Madonna. Bueno, se hicieron estudios en Dinamarca a 350.000 personas durante 10 años y se determinó, un estudio que ha hecho una revista británica, ese estudio determinó que no existe relación entre el uso de un teléfono celular y cualquier tipo de cáncer. De todas maneras, falta determinar como estudio definitivo, es decir, si existe riesgo con la utilización del celular para lo que significa un periodo más grande que 10 años. Hasta 10 años en Dinamarca, 350.000 personas no vio ningún tipo de relación. 20 carreros están protestando frente al CPC de Avenida Colón, piden alimentos. Alguien ha hecho algo parecido días atrás frente a un hipermercado. 15 días se va a demorar la acreditación del vale lo nuestro para las dos cuotas de 108 pesos en total. Esto lo anunció la municipalidad, por problemas administrativos, explicaron. Se llama Saif al-Islam. Es el segundo hijo de Muammar Gaddafi, el más influyente, el cerebro, el heredero supuesto de Gaddafi en el régimen de Libia. Parecía que estaba muerto, pero no, lo encontraron los rebeldes cuando estaba escapando en el sur del país en un tren, en un grupo de efectivos junto con él. Dicen que en instantes más van a difundir las imágenes de quien se creía que estaba muerto y que era el sucesor del régimen libio.